Chaps Calculan que relaciones Que fracasan mayormente Es por desengaño Falsedad que contamina Y hace daño Fuiste perfecto Clavel que con mis manos Marchité Mi obra se llama Romeo Sin Julieta otra vez Puedes, puedes pensar Soy el rey De las mentiras Volvería a fallar Aunque lo jure Por mi vida Mis palabras, palabras Ni importan Ni valen Ni de rodilla Naena Dice que ha visto Muchas novelas Y el actor debe llorar No, no ¿Ahora qué hago? Ozuna y yo Somos aspersantes Nos ahogamos En el fracaso No, no No juro en vano Jamás yo vuelvo a ser Con fiel Con chapeadoras Te amo Te amo No, no Escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico enterito Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada les parece interesante Yo sé que sé que en el amor soy un cual santo Yo siento sin ti No vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada les parece interesante Te soy que sé que mi amor soy un parco Yo sin, yo sin ti no vuelvo a enamorar Y baby Me mentí, yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Me mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada rezar es interesante Yo sé que en el amor soy un parcero Yo sin, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Poco a poco la vida es soltero Por lo que, por lo que quiero es que quieran los todos que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar el libre Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un parzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé